Es viernes y el cuerpo lo sabe, a tope, hoy toca montaña, viernes por la tarde a disfrutar del campo. Es viernes y pienso tener un sábado también movidito y un domingo también movidito, si el cuerpo responde. Que creo que sí, nos estamos poniendo a punto, que he decidido volver a competir este año y intentar hacerlo mejor que otros años, si cabe, aunque soy un año más viejo, pero bueno, empezamos el fin de año. Y por cierto, vamos de corto otra vez, es un día espectacular. Y con la ropita de Shiroko, que me cedieron tan amablemente. Y nada, un poquito de promo, si queréis alguno de estos artículos o estáis pensando en comprar ropa de ciclismo, mirad, comparad, lógicamente, y si pasáis por Shiroko, hacedlo a través de mi link, que os dejo debajo en la descripción, porque os voy a hacer un descuento extra, ¿vale? Un 10% sobre el precio que marque, ¿vale? Aunque ya tenga descuento. Y dicho esto, esto fuera. Tengo un calor, que me muero. ¡Madre mía! Bueno, sábado, nos vamos a la bicicleta de cartera, que toca darle un poquito de velocidad a las piernas. Seguimos ahí entrenando a tope, ¿eh? ¡A tope! Bueno, y otro día espectacular de sol, respeta el clima, y hace un poquito de calorcito, así que se agradece también. Aunque, bueno, ahí a la sombra fresco, y al sol templaetes está, está muy bien. Y nada, fin de semana productivo, mañana correré, si puede ser, por ahí arriba, por los cerros. Y es lo que me toca, o lo que puedo hacer cada dos fiendes, que no estoy con la niña, pues aprovechad para hacer deporte, que es mi ocio. Ya está. No hay que ser tampoco superman, ¿eh? Simplemente planteárselo, y un poquillo de constancia y ya está. ¡Vamos a disfrutar del día! Bueno, M320, ¿vale? Ahí lo veis. Carreterita estrecha, ya lo veis. Y bueno, es un poquito como la copla, o es una carretera en la que de vuelta podéis hacer hasta Colmenar. Hay una zona de subida de un puerto de montaña muy chulo, y una bajada también por otro puerto de montaña muy chulo. Una carretera con muy poquito tráfico, ya lo podéis ver. Desde que la he cogido, no sé, cuatro o tres kilómetros más atrás, aún ni un coche ni nada. Lo que permite un poco, pues si ves en grupeta y todo, ir cómodamente. Y el poco tráfico que vais a encontrar, pues gente de la zona, agricultores y todo eso, muy poco. Esta carretera a mí me encanta. Para montar en bici, incluso para correr. Y meter kilómetros. Ahora estamos en la M327, que deriva de la M320. Un puerto muy bonito de montaña, fijaos. Típico. Pinos. Eso sí, de subida es mejor que de bajada. Porque ya veis que cambia el asfalto. Nos puede pillar bajando rápido y pegarnos un susto. Y bueno, si a raíz de estos vídeos, alguno no conocía esta carretera y viene a hacerla, que me comente, ¿vale? Y que me diga qué le ha parecido. Vale, vamos para arriba. Quedan, llevamos tres de subida, quedan otros tres. No es un puerto muy largo, pero sí que tienen un par de rampas o tres. Con un 10, 11%, o algo más, incluso. Pero eso sí. Constante subida. Sin parar de subir. Bueno, para completar el fin de, vamos a hacer 10 kilómetros. Y la verdad que estreno zapas. Yo una zapatilla de esas voladoras, unas nosas de Asics, ya os hablaré de ellas. Pero bueno, para correr rápido, la verdad que van muy bien, porque es de esas zapatillas que te pones y tienes la sensación de no llevar nada puesto. Ahí las veis. Y nada, aquí voy a dejar este vídeo de fin de semana. Habéis visto que ha sido muy productivo. Y lo que quiero deciros es que un poquito, a forma metáfora, ¿no? Que hagáis deporte, que os cuidéis ahora todo lo que podáis, que vamos cumpliendo años. Y cuanto mejor lleguemos a nuestra edad madura o adulta, lo mejor posible, pues mejor para todos. No quita que algún día, pues bueno, tengamos alguna enfermedad y vayamos al hoyo, que es donde vamos a acabar todos. Pero bueno, por lo menos hacerlo de la manera más digna, ¿no? Y nada, aquí dejo vídeo. Espero que para los próximos tengamos ya la cámara nueva. Adiós.